En esta oportunidad y ya cerrando el año, con esto quiero decir que digamos que en estos cuatro años hemos permanecido, hemos tenido intervenciones permanentes, nosotros desde la oficina visitamos a las mujeres privadas de libertad de la provincia, que son nueve, por lo menos cuatro veces en el año. En general a fin de año hacemos estas visitas de cierre, de evaluación final y en esta oportunidad, bueno, empezamos por Chipoleti, donde hay tres mujeres privadas de libertad vamos a seguir por Roca, mañana Bariloche y terminamos en Viedma la semana que viene. Es decir, esto de tener presencia, permanencia y continuidad en las acciones, actualizar relevamientos, tener diagnósticos permanecer en el intercambio, cumplir con el rol que el Estado tiene respecto a las personas privadas de libertad que es generarles un proyecto de vida, trabajar por la resocialización, es competencia de esta oficina desde este perfil y en este sentido que te estoy describiendo. En el caso de Chipoleti, ¿qué fue esta reunión de hoy y cómo resultó? Sí, lo que tenemos es un instante de mucho intercambio, en general ellas tienen proyectos, lo que están pidiendo las mujeres es más actividades dentro de la cárcel. Es decir, el número de mujeres, la desigualdad que atraviesa a las mujeres por una cuestión cultural fuera de las cárceles, se profundiza en el ámbito carcelario por la poca cantidad de mujeres que hay y máxime que el servicio penitenciario no fue pensado para las mujeres. Trabajamos mucho la revinculación, tenemos cuidado, incluso creo que es importante que en la provincia de Río Negro los establecimientos penales estén en las cuatro circunscripciones judiciales, en términos de pensarlo no en circunscripción. Atento a que se les puede garantizar a las mujeres privadas de libertad la cercanía con sus familias. Las mujeres privadas de libertad son altamente estigmatizadas, nosotros hay una película que vemos generalmente, las colas de visita de los penales para los hombres están completamente, o en general son mujeres las que están en estas visitas y las colas de las mujeres también son mujeres. Es decir, esto de alguna manera describe la estigmatización que la mujer tiene, además de por una cuestión cultural, por ser mujer y además de estar privada de libertad, esto es algo que no se perdona y que cuesta remontar.